¡Hola amigos y amigas de De la Cuna al Infierno! En este nuevo capítulo te vamos a contar acerca de los jugadores de Independiente que están a préstamo en otros clubes. Como mencionamos en el video anterior, a todos los jugadores que están disputando la primera división ya se les terminó el campeonato porque en sus respectivos equipos no pasaron a la siguiente ronda. Sin embargo, vamos a detallar uno por uno cuáles son sus contratos en sus respectivos clubes. Empezando por Kevin López, quien tiene contrato hasta diciembre de 2024 en Defensa y Justicia que incluye un cargo y una opción de compra de 800.000 dólares por el 50% de su base. Por otro lado, en Independiente su contrato finaliza en diciembre de 2025. Por otro lado, Rodrigo El Chino Atencio en Central Córdoba tiene contrato hasta diciembre de 2024 pero sin cargo y sin opción de compra. Por el lado de Sergio El Meji Ortiz, su préstamo en Atlético Tucumán también finaliza a fines de este año sin cargo y con opción de compra de 1.500.000 dólares por el 50% de su pase. Su contrato en Independiente finaliza en diciembre de 2026. El préstamo de Agustín Quiroga en Platense es hasta diciembre de 2024 sin ningún cargo pero con una opción de compra de 900.000 dólares por el 50% de su pase. Por otro lado, su contrato con Independiente es hasta finales de 2026. El contrato que firmó Nicolás Vallejo con Talleres en septiembre del año pasado fue un préstamo de 18 meses con un cargo de cesión de una deuda que Independiente tenía con el conjunto cordobés y con una opción de compra de 2.000.000 dólares por el 60% de su pase. El contrato del delantero con Independiente finaliza en diciembre de este año. Y nos toca hablar de los jugadores que están en el exterior empezando con el Everton de Chile de Bryan, el Chaco Martínez que perdió por 2 a 1 versus Coquimbo unido en condición de local. El Chaco jugó y disputó todo el encuentro y únicamente fue amonestado a los cinco minutos del tiempo complementario final. Por otro lado, el jueves pasado el Delfín de Ecuador recibió por Copa Sudamericana al Inter de Puerto Alegre y perdió por 2 a 1. Nicolás Messiniti ingresó a los 87 minutos de este encuentro con el resultado ya sentenciado. Por otro lado, recién el 4 de mayo el Cetáceo va a retomar sus partidos por la Serie A de Ecuador. Por el lado de Valdazar Barcia estuvo convocado pero no disputó ningún minuto del partido en el que Crisiuma visitó y goleó a Vasco da Gama por 4 a 0. Esto hizo que el conjunto local tome la decisión de echar a su director técnico de ese entonces quien era Ramón Díaz, un viejo conocido en nuestro fútbol argentino y el que no tuvo un muy buen pasado en Independiente. Y volvemos al fútbol argentino para las categorías del ascenso y empezamos por Mauro Zurita que está empezando a sumar minutos ya que ingresó a los 81 minutos del encuentro en donde Noah Chicago le ganó por 1 a 0 a Club Mitre. Juan Román Sarza también volvió a ser convocado por Copriva en el encuentro donde excursionistas recibió a Deportivo Merlo y le ganó por 3 a 1. En el encuentro donde Defensores de Belgrano le ganó a Atlanta por 2 a 0 en condición de local del lado del conjunto de Núñez David Sallago fue titular y disfrutó hasta los 75 minutos de este partido y por el lado del bohemio Axel Poza no estuvo convocado a este encuentro. En el encuentro entre Dock Sud y Fénix por un lado Joel González fue titular y también quien metió el primer gol del encuentro para ser más específicos a los 2 minutos para poner en ventaja a su equipo que lamentablemente no pudo mantener la ventaja y terminó empatando por 2 a 2. Por otro lado Ramiro Lobo volvió a estar dentro de la lista de convocados por Matías Córdoba e ingresó a los 81 minutos pero no pudo hacer nada para cambiar el resultado del partido. Tomás Rambert fue titular y disputó hasta los 71 minutos del encuentro en donde Alvarado le ganó por 1 a 0 a San Miguel en condición de local. En el partido donde Tristán Suárez recibió a Estudiantes de Buenos Aires y perdió por 1 a 0 por un lado Tomás Ortega fue titular de esta derrota y por el otro Santiago Ayala no estuvo convocado para este encuentro. El director técnico del Lechero rescindió su contrato tras este partido y lo comunicó el club a través de sus redes sociales. Patricio Ostachuk fue titular y disputó hasta los 46 minutos en el partido donde Deportivo Maipú perdió por 2 a 0 frente a Gimnasia Jujuy en condición de visitante. Otro de los jugadores que no estuvieron convocados por sus respectivos equipos es por ejemplo Mauro Molina que no fue tenido en cuenta para el partido donde Güemes recibió a Ferro y perdió por 3 a 1. Por último, Fernando Tito Chávez no estuvo convocado al encuentro en donde Braunda Drogué perdió por 4 a 0 frente a Colón de Santa Fe en condición de local. Otra vez realmente esperamos que les haya gustado este nuevo capítulo lo seguimos leyendo en comentarios y nos vemos la próxima semana. Chau chau.